Bueno, yo quisiera hacer unas reflexiones sobre el tema de la política. Miren amigos, que nos sirva a todos de experiencia, que la ética y la moralidad, sí o sí, tienen que ser nuestros cimientos sólidos del nuevo Perú que queremos construir. Todo lo que está saliendo es egoísmo, es tratar de tapar delitos, errores, fallas, incluso crímenes. Todo lo que está saliendo es la muestra clara y directa de cómo el modelo neoliberal lo ha corrompido todo. Un tribunal constitucional que dejó un sabor amargo a todo el país por haber legislado en contra de los intereses de la nación, ahora es elegido un nuevo tribunal constitucional de manera opaca, sin permitir el debate, es decir, nos vuelven a imponer posiblemente otros corruptos más. Y digo posiblemente, ya veremos de ese nuevo tribunal constitucional cuántos son traidores a la patria, cuántos realmente van a defender al país a la patria. De momento no han cometido ningún delito, ningún crimen contra el Perú, estando en el ejercicio porque acaban de ser nombrados, pero pronto nos daremos cuenta para quien trabaja, pronto. Y el pueblo podrá una vez más corroborar de que las instituciones en el Perú están completamente corroídas por la corrupción. De otro lado, al mismo tiempo, tenemos que poner en evidencia lo más importante, cómo se adquiere una ética y una moralidad. Durante los años que estuvimos trabajando en el proyecto pedagógico Los Tres Reyes en la ciudad de Oxapampa y por mis largos años de estudios sobre la antroposofía, puedo afirmar sin ningún lugar a dudas de que el sistema moral de una persona, el sistema de valores de un ser humano, se construye durante el segundo septenio, es decir, entre los siete y los catorce años de edad, básicamente. En esa edad, el niño, el joven, si está rodeado de seres humanos dignos a quienes imitar, si está rodeado de actos éticos morales a su alrededor, él crece justamente con un amor innato, con una búsqueda innata de lo ético, de lo bello. Porque en el ser humano todo lo que es corrupción, todo lo que es mentira, todo lo que es engaño, es algo feo. Lo bello, lo hermoso, es apegarse a la ética, a la moral, a la vida recta, pues. Y todo lo que es torcerse del camino de la vida recta, apareja no solamente dolor y desdicha para quienes lo sufren y quienes lo ejercen, sino que además se convierte en una cárcel, en una prisión. Una mentira lleva a otra mentira para tratar de tapar la primera mentira. Ya son dos mentiras. Luego habrá que inventar una tercera mentira para tapar la segunda mentira que sirvió para tapar la primera mentira. Y finalmente la persona acaba enmarañada en mentiras y engaños. Y tarde o temprano, todo se acaba por descubrir. Entonces no es negocio tratar de adquirir poder o riquezas a base de la mentira y el engaño. Porque ya nuestra sociedad en pleno siglo XXI, estamos en el 2022, ya no soporta la mentira y el engaño. No soportamos la mentira y el engaño. Sinceramente no lo soportamos. Entonces quienes apuesten por la mentira y el engaño están apostando a caballo perdedor. En las carreras de caballos, pues si apuestas a un caballo que siempre pierde pensando que quizás esta vez ganará, pues pierdes. Yo por supuesto no soy partícipe de los juegos de azar. Creo que es una forma completamente absurda de perder dinero. La honra, la honorabilidad y de caer prisionero en un vicio espantoso. Tan repugnante y vil como cualquier otro vicio. Entonces, pero era solo para poner un ejemplo. El modelo neoliberal es el modelo que ha fracasado en el mundo. El modelo comunista también fracasó. En la Unión Soviética, el derrumbe de la Unión Soviética fue el fracaso de ese modelo. Porque no tenía en cuenta lo más sagrado del ser humano que es su libertad. Si libremente un grupo de personas elige ser comunistas, seguramente será un éxito ese proyecto de sociedad. Pero ha de ir implícita la libertad. Cuando por muy perfecta ideología que tú desarrolles, si pretendes imponérsela a los demás, violando su libertad, nunca eso será rentable ni realmente benéfico para la sociedad. Solo los impulsos surgidos de una verdadera libertad tienen futuro. Por ello, en nuestra época, en la que violan nuestra libertad constantemente los medios de comunicación, porque no nos informan correctamente y nos engañan, y por lo tanto nos están manipulando. De otro lado, cuando vemos que nuestros políticos, para tapar sus fechorías, intentan desgastar al adversario o incluso destruirlo para que siga la corrupción y la impunidad, cuando vemos cómo todas las artimañas que utilizan no les sirven, no les funcionan, porque el pueblo ya despertó y cada vez, cada día que pasa, son más personas las que despiertan, porque aquel que despierta, de ninguna manera quiere volver a estar ciego. Cuando uno despierta, es imposible que vuelvas a quedarte ciego. No, al contrario, cada día que pasa, amplía más tu despertar, se enriquece más tu visión del mundo y la comprensión que tienes de lo que ocurre, y por lo tanto cada día estás más consciente. Entonces, para el sistema corrupto, es un peligro grave para su existencia, la propia conciencia, y tratan por todos los medios de engantuzarte, de distraerte, todo menos favorecer el despertar de la conciencia. Los medios de comunicación alternativos necesitan también medios convencionales, y aquí quiero tocar el tema del canal de don Ricardo Belmo, a quien le mando un cariñoso saludo. Muchas gracias, Ricardo, por esas palabras que has tenido de deferencia, de reconocimiento, no solamente a este servidor, sino a los otros grandes líderes de la opinión pública y del activismo peruano, como son nuestros hermanos del Ágora, el propio Musoc, el propio Turri, el propio Anca de Rimal Yacta, y todos los demás que tú sabes que existen y que están haciendo un trabajo extraordinario para contribuir al despertar de la conciencia del Perú. Y en ese sentido, quiero agradecerte, Ricardo Belmo, que nos hayas mencionado y que mires con buenos ojos la propuesta que te hice llegar, de que abras en tu canal, el día que lo recuperes por completo y puedas manejarlo y dirigirlo, que abras un espacio para que nuestros hermanos, youtubers, activistas de la Plaza San Martín y todo aquel ciudadano peruano que realmente quiere alzar su voz pueda tener un espacio a nivel nacional en un canal como el tuyo. En las redes sociales ya estamos presentes y cada día surge más, pero también necesitamos estar en la televisión normal, esa que tú tienes, bueno, que acabas de recuperar. Entonces, muchas gracias, hermano Ricardo, de todo corazón, muchas gracias. Esa es la arma termonuclear que hacía falta, que Dios ha querido que la recuperes, hermano Ricardo. Los ángeles del cielo, los seres buenos de la creación, esos seres que nos ayudan a ser mejores personas, esos seres que en el fondo quieren que nuestro país surja, que se desarrolle, pero plenamente consciente, ellos han hecho que tú recuperes tu canal. Y ahora que ya estás a un paso muy pequeño de lograr la devolución completa, estamos seguros que tu lucha no habrá sido en vano y que podrás dejar tu legado, no solo a tus seres queridos, sino al Perú entero, un canal verdaderamente independiente, un canal verdaderamente al servicio de la cultura, un canal verdaderamente al servicio de la verdad. Estamos seguros de ello, estimado Ricardo. Te mando un fuerte abrazo, muy cariñoso para ti, para tu familia y todos tus seguidores del Partido Obras, que se merecen todo mi respeto y mi admiración. Bien, en esta nueva etapa que empezamos, amigos, yo les hablé de crear una escuela política. Bien, la primera acción para todo verdadero político de la nueva era requiere hacer esto. requiere convertirte en un agricultor porque no puedes amar el medio ambiente y la naturaleza si no la practicas, si no la desarrollas, si no la proteges. Entonces, Wilmer, estás loco, ¿cómo? Yo quiero ser político, yo no quiero ser agricultor. Pues hermano político, ¿tú qué quieres ser un político el día de mañana? Tu primera tarea es tener tu huerto. Y yo te estoy dando el ejemplo. ¿Sí? No, pero yo quiero desarrollar teorías éticas, morales. Yo quiero ser ético moral. Este es el primer paso para ser ético moral. Este es el primer paso. Sembrar tus plantas y todos los días cuidarlas, regarlas. Te aseguro que si tú haces esto, hermano o hermana, nunca, nunca le harás la espalda a los campesinos, a los medioambientalistas, a quienes cuidan y protegen la naturaleza, porque tú serás uno de ellos. Tú te habrás convertido en un pequeño agricultor. Tú te habrás convertido en un pequeño activista por el medio ambiente. Acción, hermano. Te estoy haciendo un llamado para que entres en acción. Y te estoy mostrando con algo mínimo. Cualquier persona puede tener en unas macetas lo que yo he puesto aquí. Cualquiera. No hay excusa posible. No hay excusa posible. No tengo espacio. En tu ventana tendrás algún espacito donde poner una macetita pequeña, aunque sea una planta. Me tienes que empezar a cultivar algo. ¿Ya? Esa es la primera clase de hoy. Escuela Política con Wilmer Domínguez se inicia sembrando plantas. Habrá tiempo para desarrollar todas las teorías y vamos a estudiar todas las filosofías que sean necesarias. Sí, claro que sí. Me encanta leer, me encanta estudiar. Por supuesto. Pero esto es lo que ahora necesita el mundo. Plantar de manera ecológica. Cultivar de manera sana, respetuosa con el medio ambiente. Y hacer el esfuerzo todos los días. Porque ahora ya no las puedo abandonar estas plantas bebés. Las tengo que cuidar y proteger. Entonces, ¿eso es que implica? Una responsabilidad. Empecemos a ser responsables. ¿Sí? El primer paso para desarrollar una personalidad ética, moral, es empezar a ser responsables. asume una responsabilidad como esta. Wilmer, yo no quiero. Hermanito, entonces anda a buscar otras escuelas políticas donde solo te metan teoría en la cabeza. Puro bla, 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 bla. Anda ahí a esas escuelas. Así le va al Perú. Ojalá todas las escuelas políticas empezaran por esto. Por cultivar. Por cuidar la naturaleza de manera práctica, pragmática. Aquí vamos a empezar a trabajar mucho. Vamos a tener que aprender de control de plagas de manera ecológica. Aquí no vamos a poner nada de químicos. Por lo tanto, cuando empiecen a llegar las plagas, necesitamos estar preparados. ¿Cómo proteger a nuestras plantas? Sí, necesidad de recurrir a los plaguecidas, a los hierbicidas, a todos los productos químicos que normalmente un agricultor aplica. Pues eso lo aplicaremos aquí, lo estudiaremos. Y aprenderemos de política. Y que el primer, la primera responsabilidad de los políticos modernos, de la nueva era, ¿cuál es? Asegurar el richi, la comida para su pueblo. Por ejemplo, político que venga para llenarse los bolsillos y que no piense en cómo asegurar la alimentación, no sirve de político. Y la primera alimentación que tienes que asegurar, hermanito, hermanita, es la tuya propia y la de tu familia. ¿Cómo si no vas a pretender asegurar la comida, el bituti, de los demás, si ni siquiera te puedes alimentar tú mismo? No tiene pie ni cabeza. Entonces, empecemos por alimentarnos a nosotros mismos. Por supuesto, en un huertito como este no voy a pretender que el 100% de lo que vaya a consumir lo voy a sacar de acá. Evidentemente no. Necesitaré muchas otras cosas para comer que aquí no lo puedo producir. Por supuesto. Pero mucho de lo que consumas sí saldrá de aquí. Eso es suficiente. Es el gesto y el asumir una responsabilidad. Te darás cuenta que estarás desarrollando tu voluntad. Político que no desarrolle su voluntad, no pasa nada. Son tres elementos del alma que debemos desarrollar y del espíritu. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Pensar, sentir y hacer. Esas son las tres funciones fundamentales de todo ser humano y que solamente las puede desarrollar si las practica cada día. Cuida tus sentimientos, hermano. No te dejes llevar por la ira. No te dejes llevar por la impaciencia. No te dejes llevar por la alegría desbocada. Todo, siéntelo, vívelo de manera mesurada, de manera controlada. Aprende a controlar tus emociones. Es fundamental. Yo mismo estoy en ese trabajo. Yo soy muy impulsivo. Y por eso sé lo difícil que es. Y por eso mismo te digo que sí es posible. Gracias, amigos, por acompañarme. Esta es la clase de hoy. Muy simple. ¿Cuántos de los que me escuchan serán capaces de ponerlo en práctica? Y nadie te juzga. Nadie te critica. Yo no les voy a tomar examen. Claro que no. Tú, solo, a ti mismo te vas a tomar el examen. Y tú, solo, a ti mismo te debes superar. No te compares con los otros. No te compares con los éxitos que logran los demás. Supérate a ti mismo. Es lo único que podemos hacer. Debemos competir, sí, pero contra nosotros mismos. No compitas con los demás. Con los demás lo que toca hacer es cooperar. No competir. La competencia es con uno mismo. Hoy quiero ser mejor que ayer. Eso es correcto. Con los demás lo que toca no es competir, sino cooperar. Esas son las nuevas reglas de la política. No lo olvides nunca, hermanito, hermanita. Soy Wilmer Domínguez de Pachamama TV e Inti Noticias. Si todavía no te has suscrito, hazlo. Déjanos tus poderosos likes. Es gratis suscribirte. No cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda mucho en las redes sociales. Y si además quieres ayudar a cooperar este canal que siga adelante, hazlo con tus poderosos Yapes, con tus poderosos Western Union, con tus poderosos Paypal. Todo eso nos ayuda, hermanito, hermanita. Que te parezca increíble. Necesitamos tu apoyo. Gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Y disfruten de este encuentro maravilloso con nuestro hermano Manuel Chico Camacho. Un mensaje al presidente Pedro Castillo, que le salió del alma. Se lo pedí, le dije, Camacho, hermano mío, con la experiencia que tienes, mándale un mensaje a mi presidente. Lo quieren poner contra las cuerdas. Lo quieren destruir. Mándale un mensaje que le sirva de ayuda, que le sirva de consejo, que le sirva de inspiración. Y lo hizo. Con ustedes, nuestro hermano Manuel Chico Camacho, el youtuber español de la Cuarta Gran Transformación, que se solidariza con todas las naciones del mundo, que quieren ser libres, soberanas y verdaderamente independientes. Hasta la próxima, amigos. Bien, tercer día del trasplante que hicimos aquí en el huerto. Y están muy bien. Han sobrevivido nuestras plantas. Son cuatro plantas de pepinillos, cuatro plantas de judías o vainitas, y cuatro plantas de tomateras. Han sobrevivido y ahora se las voy a mostrar. Como pueden ver, amigos, están perfectas nuestras plantitas. Ya es su tercer día. Han pegado, han pegado bien. Mírenlas. Efectivamente, el agua ya se ha consumido. Las vamos a rellenar de agua. Aquí están nuestras plantitas. Mírenlas que hermosas están. Ahí van creciendo. Y aquí están nuestras plantitas de vainitas. También están en perfecto estado. En perfecto estado. Miren. Están hermosísimas. Y pues, tenemos la suerte, podemos decirle así, la bendición, de que, este, los jabalíes, que hay muchos en esta zona, y los han respetado. Y aquí están nuestras tomateras. Miren, qué hermosas. Qué hermosas. Les cuesta un poquito más a las tomateras, por el color un poco amarillento. Pero en cuanto empiecen a alimentarse con los nutrientes que le hemos puesto, esto quedará muy bien. Y aquí ya he hecho un pequeño caminito. Un pequeño caminito, porque estoy en la ladera de la montaña. Entonces, pues, es siempre complicado. Pero poco a poco voy a ir haciendo más terracitas. Y con el paso del tiempo, toda esta zona la vamos a llenar de plantitas. Y ahí tenemos nuestro biobuerto, pues. ¡Gracias! 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 Bueno, mi querido Manuel, un placer hermano, conocerte el estudio. Ha sido un placer, vamos, una maravilla, y he aumentado el placer del conocimiento, lo he aumentado y lo quiero multiplicar ha sido mutuo cuenta conmigo, estimado Manuel siempre que necesites y tú también, cuando necesites palabras solo tienes que llamarme y ahí acudo donde tú me digas, igualmente hermano y me pongo tu suerte Andrés Manuel, suerte hermano fuerte y me pongo tu suerte